Sigo configurando la instalación que hice ayer de Linux Debian 12, entonces voy a abrir nuevamente un emulador de terminal, terminal y aquí doy un NeoFetch. Tengo Linux Debian 12 Bookwork con el kernel 6.1 y lo que quiero hacer en este momento o en este video es configurar OBS Studio para poder hacer las transmisiones o el multi-streaming. OBS Studio viene configurado solamente para hacer una transmisión al tiempo, bien sea, voy a abrir aquí un instante OBS Studio, aunque ya no estoy seguro de donde se abrirá, aquí se abrió OBS Studio. Por supuesto, aquí si le damos iniciar grabación solamente se va a grabar esta pantalla de aquí o esto que está aquí, pero aquí en ajustes lo podemos configurar aquí en emisión para transmitir en directo, bien sea Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, esto no sabía. En fin, yo lo utilizo bien sea en YouTube o en Twitch, pero si le instalamos un plugin entonces podemos hacer multi-stream, es decir, al tiempo transmitir bien sea tanto en YouTube como en Twitch, en mi caso YouTube y Twitch. Para eso tenemos que instalar un plugin y ese plugin, vamos a buscarlo por aquí, dice OBS Multi-Stream RTMP, el múltiple RTMP Multi-Stream. Y hay un, hay una página en GitHub de Sorayuki, aquí GitHub, es la Sorayuki, es la OBS Raya Multi-RTMP, RTMP es Real Time Messaging Protocol, un protocolo, algo así, ya no recuerdo para qué, lo leí, lo leí pero ya no recuerdo, el caso es que tenemos que instalar este plugin en OBS Studio. Esto que está aquí lo vi en el canal de Drymeca hace como unos 3 o 4 meses, pero casi siempre o casi siempre se me olvida dónde es que es. Entonces, aquí está, aquí dice la última versión es la versión 0.5.0.4, esta dice que es la última de diciembre 2 de 2023. Y aquí, bueno, esto está en japonés me imagino, pero aquí dice que dependiendo de la versión de OBS Studio que tengamos instalada, aquí hay dos versiones de Linux, estas dos líneas que están aquí. Por supuesto, en Windows es simplemente descargar el .exe e instalarlo, pero en Linux, en Linux tenemos dos opciones, o tenemos un archivo .tarxz, que sería este de aquí, y dependiendo de si tenemos la versión de OBS instalada por la paquetería .dev, se instalaría el plugin en esta carpeta, o si la tenemos por Flatpak, se instalaría el plugin en esta otra carpeta. Entonces, yo tengo OBS, la versión de Flatpak, y lo que tengo que hacer es descargar este de aquí, OBS MultiRTMP, aquí le doy clic a ver si se descarga, y vuelvo nuevamente aquí al emulador de terminal, voy cd descargas, doy un ls, aquí está, este archivo que está aquí, este sería el plugin, entonces le daría tar-xvf obs, perfecto, aquí tenemos ls, entonces se ha creado esta carpeta, obs-obs-multi-rtmp, y lo que dice es que tenemos que guardar esta carpeta, en el home.bar, a ver, voy a pasar este para acá, y lo agrandó, entonces, tengo que ir cd, ya la descargué, pero debo buscar que exista cd.bar, debe existir app, con .obs object studio, aquí doy un ls, aquí debe existir cd.config, ls, y aquí dice que debe existir ir a cd.obs studio, ls, y aquí, a ver, pwd, estoy en este link, el home de mi usuario, .bar, app, .obs project studio, config.obs studio, aquí dice que debe existir una subcarpeta llamada plugins, pero aquí no la veo, hay una plugin config, entonces aquí creamos una carpeta mkdir, que se llama plugins, creamos esta carpeta, mkdir plugins, ok, ls, ya está plugins, entonces, me devuelvo nuevamente, cd.descargas, ls, entonces, este, este directorio que acabo de descargar, contar-xbf, lo tengo que copiar, voy a dar un cp-r, o bs, y lo copiaría, en el home, de nuevo, .bar, app, con .obs project studio, config, obs studio, y, plugin, plugins, plugins, tal cual, termina en s, y enter, ok, ya se copió, y solo como por, por verificar, ahí está, entonces, se supone que ahora, si abro nuevamente, obs studio, debería ya, quedar activo, a no ser que tenga que reiniciar, pero, vamos a ver, abro obs studio, y aquí, en obs studio, ya no recuerdo, creo que era vista, o paneles, vista múltiple, creo que era este, no, no, bueno, imagino que tendré que reiniciarlo, cuando haces un video, y no preparas nada, ok, voy a reiniciar, y si funciona, volveré, aquí está, paneles, salida múltiple, tal vez no era necesario, no era necesario reiniciar, perfecto, luego del reinicio, aunque creo que tal vez, no era necesario reiniciarlo, pero aquí, abro obs studio, abriendo obs studio, y entonces, lo que tengo que ver aquí, es, en paneles, activar aquí, salida múltiple, y aquí, ya está, salida múltiple, y esto, lo puedo agregar, por ejemplo, aquí, en este lado, y aquí, ya tengo disponibles, la salida múltiple, es decir, aquí, observen, en ajustes, en emisión, lo usual, es aquí, configurar, la Twitch, lo más sencillo, es configurar Twitch, que sería como la, la cuenta predeterminada, aquí le daríamos, usar la clave de transmisión, la que nos da, y, aquí en esta, añadimos un nuevo destino, de la salida múltiple, entonces, aquí, sería la, URL, de YouTube, por ejemplo, URL de YouTube, clave de transmisión, de YouTube, y todo lo demás, lo dejamos tal cual, porque esto, lo va a tomar, de la configuración, que hagamos, en la, de Twitch, de la configuración, principal, en fin, ahí está, configurado, instalado, el plugin, de OBS, multi-string, RTMP, en OBS Studio, entonces, voy a hacer, una pequeña configuración, y espero, probarlo, en una hora, más o menos, son las, son las, 7 y 50, voy a ver, si lo pruebo ahora, un pequeño directo, 3, 2, 1, probando, 3, 2, 1, estoy haciendo, un doble directo, un doble directo, desde, Linux Debian 12, la instalación, que hice hace, dos días, estoy configurando, tanto, YouTube, como Twitch, tengo, Linux Debian, en el, Hewlett Packard, ProBook 430 G3, estoy transmitiendo, utilizando, OBS Studio, y aquí, tengo, 3, no se, se escucha, perfecto, ok, datos técnicos, estoy transmitiendo, con OBS Studio, voy a pasar, este OBS, por acá, no se ve muy bien, pero, voy a ponerlo aquí, y, y, por aquí, pondré, ajustes, está un poco lento, entonces, acabo de configurar, OBS Studio, para hacer un doble directo, YouTube y Twitch, y por aquí, llegó Rolando Najera, un saludo, buenas noches, esto, doble directo, YouTube y Twitch, en video, estoy transmitiendo, a 1920 x 1080, pero estoy transmitiendo, 20 cuadros por segundo, y en la salida de video, estoy transmitiendo, la tasa de video, 2500 kilobits, por segundo, nada más, solo 2500 kilobits, creería que, funciona, y, pero, que verano, estoy transmitiendo, estoy haciendo la prueba, con Genome, y este sería, el Vtop, aquí, ahora si estoy mostrando, el Vtop, como estoy haciendo, doble directo, estoy transmitiendo, 5 megas, casi 6 megas, 2500, o 2600, para YouTube, 2600, para Twitch, eso le da, 5.3 megas, la transmisión, estoy utilizando, en este momento, 66% de la CPU, 66, 67% de la CPU, probando la prueba, perfecto, don Felipe, esa es, a Felipe, cuando le iba a poner, el título, iba a ponerle, título, probando la prueba,